En Macas, exquisitas recetas de la costa ecuatoriana se tomaron la ciudad. Nos referimos al restaurante Cevichelandia, donde encontrarás una deliciosa gastronomía del mar, al alcance de tu bolsillo. Cevichelandia se encuentra ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad de Macas, cerca del polideportivo Leonidas Proaño. William y su familia les esperan gustosos para atenderles. Este es un emprendimiento que lo realizamos hace unos 4 o 5 meses más o menos que estamos comenzando la cevichería. Bueno, lo fuerte nuestro es los ceviches blancos, tenemos ceviche de concha, ceviche mixto, el ceviche triple impacto. Aquí ofrecemos el ceviche afrodisiaco, ceviche de camarón, todo lo que es marisco. Aparte también ofrecemos lo que es arroz marinero, arroz con concha, cangrejadas, sopas marineras, todo tenemos acá, todo un poco. Son platos auténticos ecuatorianos de la costa, emprendimiento totalmente familiar. En Cevichelandia le espera la mejor atención con las medidas de bioseguridad que no pueden faltar, así expresó Cristian Mora. Para permitirme dirigirme ante ustedes y ante la amiga expresa Temorona Santiago, que se encuentra aquí en este momento, voy a quitarme la mascarilla y por supuesto respetando todas las medidas de seguridad. Estamos aquí brindando una mejor atención a toda nuestra extinguida clientela, respetando todos los medios de seguridad para que el cliente se pueda sentir satisfecho y pueda venir con toda constancia y con toda seguridad aquí a nuestra cevichería. También constamos con parqueadero propio, como ustedes pueden ver, también estamos con una cabina de desinfección para que la gente pueda desinfectarse al momento que pueda ingresar aquí a nuestra cevichería. Para paladares exigentes, para quienes disfrutan de los mejores mariscos, Cevichelandia es tu mejor opción. Ya esta es la tercera vez que hemos venido a este restaurante, Cevichería, Cevichelandia, en realidad tiene una excelente comida, es un buen producto, es calidad, ahorita nos estamos alimentando con una sopa marinera, los ceviches son de calidad, los ceviches son de calidad, los mixtos, ceviches de concha, ceviches de camarón, muy deliciosos, muy deliciosos. Invito a toda la ciudadanía a que vengan y prueben en este lugar que está muy bueno, muy bueno, excelente. Mire, la atención al cliente es fantástico, no me quejo, son muy lindas personas, son muy amables, muy atentos y pues estoy muy contento. Muy buena, les recomiendo a todas las personas de Macas que visiten Cevichelandia porque es la comida súper buena. La atención que recibí muy buena, los muchachos muy atentos, tienen todo lo que son los vías de seguridad y muy buena lo que es la atención. El propietario de Cevichelandia invita a la ciudadanía en general a degustar de sus exquisitos platos. Bueno, hago una invitación a toda la gente de Macas, de toda la provincia de Morona, Santiago, de todo el país y para la gente que nos ve, incluso hasta en el extranjero cuando ven acá a la ciudad de Macas, no duden en visitar Cevichelandia. El restaurante Cevichelandia es un restaurante de mariscos que ofrece a cada uno de ustedes, a toda la gente, lo mejor en mariscos, con el propio sabor costeño. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Macas, en la vía proaño, a media cuadra del polideportivo. En la vía principal también les comunicamos que estamos en la ciudad de Sucúa, estamos frente al parque lineal con la marisquería El Monarca. Estamos en prendimiento allá también, tenemos los mismos platos que tenemos acá en la ciudad de Macas, los puedes encontrar también en Sucúa, en el restaurante El Monarca. Así que están cordialmente invitados. Productos frescos y con una excelente preparación los encuentra en este lugar, Cevichelandia. José Luis Jaya, expresa Temorona, Santiago.